Vamos a ver 10 cosas extrañas o 10 extrañas cosas que solo puedes encontrar en Japón. Por ejemplo, ¿usted sabía, Benjamin, que según los estudios más recientes, la mayoría de japoneses nacen en Japón? ¡No me diga! ¡No me diga en serio! Te lo juro. No. Sí. ¿Y la mayoría de japonesas son del sexo femenino? ¡No me diga! ¡En serio! ¿Qué te parece? Increíble. Increíble, ¿verdad? De estas japonesas. Está todo hablando que parece un papel. La cultura japonesa es realmente fascinante. Son una de las civilizaciones más antiguas aún en pie, junto con la China y la hindú. Asimismo, también son de las más avanzadas en materia de ciencias y tecnología, manteniendo vivas sus antiguas tradiciones y al mismo tiempo, estando a la vanguardia de los más sofisticados inventos y desarrollos tecnológicos. Japón es uno de los países más interesantes para conocer. Hoy te contamos sobre 10 extrañas ocurrencias que han tenido los niponeses. ¿Sabes que a los japoneses les dicen nipones? No. Bueno, ya lo sabe. Sí. Así como a los costorizenses les dicen ticos. Sí. A ellos les dicen nipones. Ahorita vamos a buscar por qué les dicen nipones. Bueno, vamos a las curiosidades. Ok. Número 10. Super paraguas. A todos nos vendría bien uno de estos algunos días. Ah, bueno, es que para la gente que nos está escuchando, viendo, es porque nos ponen una imagen, de hecho, vamos a ponerla, vamos a ponerla, así, rapidísimo. Vea, vea qué rápido que se hace. Vea, 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 vea. Vamos a ir. Sí, güey, la neta sí, güey. Es facilísimo, rapidísimo. Sí, güey. Conoce ese meme del de la tienda que dice sí, güey, la neta sí, güey. No. Tiene que verlo. Sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Un super paraguas. Aquí está. No, no, no. Aquí está. Aquí está. El super paraguas del que les hablaban. Ese paraguas es el que en muchas ocasiones se necesitaría. Luego, vamos a ver. Sí, porque viene el agua por acá, por acá, por acá, por acá, por todos lados. Está chido. Sí, está chido. Ok, entonces, la número 9. Ventiladores de fideos. Nunca sabes cuando la comida puede estar demasiado caliente. A mí, ¿quién le ha pasado que está, no, vea, por aquí, no, por aquí. Sí, pero no, 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 no. Sí, sí. Sí, nunca les ha pasado que estén comiendo fideos y les da por eso soplar y se lo comen con la gran esperanza de que está medio frío y luego... Se quema. Sí. Bueno, vamos a ponerlo para que la gente lo vea. El ventilador, ventilador de fideos. ¿Quién no quiere eso? Ese es el ventilador de fideos. ¿Quién no lo quiere? Ah, bueno, whatever. Ah, bueno. La escalera mecánica más corta del mundo. A veces subir las escaleras es un gran esfuerzo. ¿Qué vagos que son? Uy, no lo puedo creer. Esta escalera solamente tiene una, dos, tres, cuatro escalones. ¿Seis? No. Uno, dos, tres. No, eso es ya mucho. ¿Qué poco de vagos? Las habitaciones de hotel realmente pequeñas. Económicos lugares. Bueno, vamos a... ¡Ay, quítese de encima, amigo, que ya se me durmió el pie! Ok. Estas habitaciones. Vamos a ver estas habitaciones. Uy, son como cápsulas. Vean. Vean, 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 vean esto, vean esto, vean esto. Voy a bajar el volumen. Vean, es, estas habitaciones. Es muy futurista. Sí, yo le envío a un youtuber que está, yo creo que en Japón, y que iba en un aeropuerto, habían cápsulas, pero un poquito más grandes, que tenían teles, tenían comida. De verdad. Vieras que futurista. Ok. Vamos a ver, la número 7. Ah, bueno, ya, esta es la... Ah, ya, ya. 6. Esta es la 8. Ah, bueno, la... Ok, 7. Habitaciones de hotel pequeñas, realmente pequeñas. No. ¿Pero esto qué es? Inodoros. Ah, es que esta es la de abajo. O sea, entonces, para poner esa foto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se me hizo acá. Vengo para acá. Lo cambio aquí. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido, güey. Ahí está, ahora sí, los inodoros realmente novedosos. Un inodoro que hace todo por ti, bueno, casi todo. ¿Qué es la que le echa agua en el culito? Sí. A ver, aquí, a ver. Vea, aquí un tres invertido es como un trasero. Eso sí está épico. Eso sí. Este tienen que verlo, este tienen que verlo. Este sí lo tienen que ver. Vamos a ver. Vea, aquí vengo acá. Mantequilla. En barra. Sí, pero no cualquier barra. Es... Y luego el goma en barra. Es, al fin, una excelente forma de ponerle mantequilla al pan sin destrozarlo por completo. Es como un borrador. Ah, no, es como goma. Sí, como goma. Eso está, eso está chido. Eh... Eh... No le ha pasado que... No le ha pasado que... O sea, imagínese... Imagínese que usted compre eso, el estafete con goma en barra. Pues sí. Otro inodoro que aparece aquí. En Japón los inodoros son muy importantes. Todo el mundo anda orinándose. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a camarnos. Vamos a calmarlo como el squirrel. Este. Vamos a ver. Este, ¿qué dice de este? Vamos a ver. Tabla de inodoro natural. Este inodoro no hace nada más por ti que proporcionarte una cómoda hasta ahí en el baño. No entiendo la foto. Es que el, el, aquí el, el cómo se llama, donde uno se sienta es como una alfombra. ¿Ves? Un alfombra para nalgas. Babero para adultos. ¿What? Este. Mal pensados. ¿Qué? Yo no soy mal pensado. Yo sí. ¿Qué pensó? ¿A cómo pone para adultos? ¿Qué es eso? Aquí está. Vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué es esa wea? Vea. ¿Quién dijo que solo los bebés necesitan babero? Los adultos también lo podemos usar. ¿Pero para qué eso? ¿Qué? Eso es, eso es... ¿Ustedes le ven forma de babero? Yo lo veo como muy tonto. Yo lo veo como... Yo lo veo... Como lo que llevan los cupcakes, pero en gigante. O sea, los papelillos que llevan los panecillos. Número... ¿Y eso qué es? ¿Qué demonios? Súper amplificador. Ah, es un amplificador. ¿Amplificadores? Súper amplificadores. Vea esto. Vea esto, vea esto, o sea... Tienen que ver esto, porque esto sí está... Epic. ¿Qué se hizo? Aquí está. Aquí está. A ver. Yo quiero uno. Dice que... Súper amplificadores portátiles. Chan, chan, chan. Cuando no tienes un buen sonido, necesitas un audífono o solo un par de bowls de cocina. Para ver. Bowls. O sea, son como tazas. Bowls, taza. Sí, bowls. Qué pro... Eso es otro nivel. Qué cracks. Entonces. Yo creo que el siguiente va a ser un cepillo de dientes para dedo. El cepillo de dientes más pequeño del mundo. Ideal para viajeros, elfos y duendes. Increíble, ¿no? Aquí. Ah, es que se pone en el dedo. Ajá. Ve. Es de dedo. Veanlo, veanlo. Veanlo, gente. Y vamos a terminar el video con este. Con este. Yo creo que ya nos pasamos de 15 minutos. Yo creo que sí. Pero la gente nos aguanta. Bueno, no es que haya otra. Vean, 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 vean. ¿Qué se hizo? Ahí. Aquí está. Éxodes. Y bueno. Espero que hayan disfrutado este video. Denle like, compartan, suscríbanse. Y hasta la próxima. Bye. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bye. Chao. Chao. Ok, ya. ¿Somos? Por ahí. Benjamin. Y. Eric. Ok, cuidado. Se ve que lo está disfrutando, güey. Chao, gente. Chao, gente. Chao, si. Chao.